¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenides a Peroncho Tras Noche, otro noticiero más, pero este peronista. Recién termina el jueves 16 de abril y esta fue la noticia del día. El gobierno nacional presentó una propuesta de pago de la deuda externa bastante agresiva, con una quita del 62% y que recién comenzaríamos a pagar en 2023. Lo bueno es que nadie sabe si habrá 2023. Además, si a los bonistas no les gusta, es bueno, que hablen con quien les pidió la plata. Una pista está de vacaciones. Porque todos hablan del default argentino, pero no hay que olvidar que los endeudadores más rápidos del hemisferio sur, el gobierno que más nos endeudó en toda la historia argentina, tomó una deuda más trucha que aportante de Vidal, más floja de papeles que título universitario de Macri, más sospechoso que camioneta de Stornelli, más fraudulento que incendio de papeles macristas y más espuria que el impuesto urbano de Dujovne. Alberto Fernández presentó la propuesta junto a Cristina Fernández, de modo que Alfredo Leuco, que hace 15 días que viene denunciando el silencio y la ausencia de Cristina, ahora podrá comenzar a denunciar la presencia excesiva de Cristina. La opereta tiene que ver con el test de coronavirus al que se sometió el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y que Clarín presentó de esta manera. Antes dijo que no hacía falta. Bien, son hermosos. Ven una contradicción en todo. Además, esto habilitó teorías conspirativas delirantes en las redes sociales, como esta que tira un conocido troll macrista. Parece que una supuesta muerte de Alberto y una supuesta muerte de Axel dejarían a Cristina y a Magario en el gobierno, y esto parece que sería una especie de jugada maestra de una mente del mal. La pelea en Twitter se dio porque el atado de opositores en redes sociales se dedicó durante todo el día a instalar la idea de que los 200 médicos cubanos que llegaron al país para ayudar a combatir la pandemia, en realidad serían hashtag agentes cubanos. Espías que vendrían a instalar la revolución cubana o la esclavitud o coso. La buena noticia del día tiene que ver con que el Ministerio de Transporte de la Nación habilitó a los ciudadanos a realizar traslados nacionales que estén fundados en razones de carácter sanitario y o humanitario y o de abastecimiento. Lo malo es que ponerla no es una razón sanitaria ni de abastecimiento ni humanitaria. Nada de eso. Las fuerzas de seguridad están más sacadas que cuando Patricia Bullrich les había dado luz verde para picanear gente. Se está registrando un caso de violencia institucional por día durante la cuarentena. La frase del día obviamente es el no podemos pagar nada. Martín Guzmán presentó una propuesta de pago de la deuda con una quita del 62% y un periodo de gracia de 3 años. A ver, no es por nada, pero cuando me llamaron de la tarjeta de crédito, yo, Emanuel Rodríguez, puedo decir que predije a Martín Guzmán. El meme del día es del periodista Ari Lijalad y es la lista completa de los millonarios solidarios que decidieron pagar el impuesto aún antes de que se sancione para ayudar ahora, que es cuando hace falta ante la emergencia sanitaria. Esta sección va a ser muy difícil, porque es difícil elegir cuál es el del día. Miren esto, por Dios, mírenlo a ti también. Esto fue Peroncho tras Noche, el noticiero que no te manda a dormir, te propone un sueño.